Desearía que comprendieras lo que estoy pensando en este momento Ahora sé que el primer amor de los hombres jamás se realiza Las muchachas no las casamos nunca con la primera novia Pero la primera novia jamás se la olvida Elvira, tu recuerdo me acompañará siempre Guardaré tus cartas, tus retratos Conservaré como las cosas más queridas El recuerdo de tus ojos y el timbre de tu voz No sé cuál será mi destino Solo sé que a través de los años Te seguiré viendo como te veo en este momento Para mí serás siempre mi primera novia Esto es lo que pienso ahora ¿Verdad que lo comprendes? Gracias por ver el video